Gran Hogar estuvo presente en la firma de convenio con la Universidad Técnica de Machala, generando vinculación directa con basantías y prácticas pre-profesionales, facilitando el acceso a estudiantes de gran ímpetu, desarrollo integral y profesional, haciendo de los mismos una aventura grata en su primera experiencia laboral, mejorando sus habilidades y capacidades adquiridas durante toda la etapa académica, siempre comprometidos con el desarrollo profesional de nuestros jóvenes orenses. Gran Hogar, agranda tu vida. Gran Hogar.